El sector de la pesca en Huelva no atraviesa por sus mejores momentos, sobre todo después de que se hayan rebajado las ayudas al sector solo en Andalucía. Mientras que después de los acuerdos negociados con Europa, España se llevará un porcentaje mayor, el reparte interno deja Andalucía con 100 millones de euros menos. El PSOE pedirá al Parlamento que equilibre la situación y reivindican algo que consideran muy justo. En el que el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias y de Huelva. Por eso hemos pedido y hemos solicitado al Gobierno que nos acepte un acuerdo que en este momento lo que significa es 100 millones de euros menos para Andalucía. Mientras que España crece un 2,6%, esos fondos en Andalucía vamos a perder 100 millones. Además, desde el PSOE están vigilantes al próximo acuerdo con Mauritania, que afecta a muchos buques congeladores de la capital. El futuro de muchas familias depende de este acuerdo, por lo que pedirán al PP que haga bien su trabajo y que no deje escapar los acuerdos. Hemos pedido también al Partido Popular, y lo vamos a hacer en sede parlamentaria, que el acuerdo con Mauritania, que está a punto de cerrarse en estos días, sea un acuerdo positivo. Ahí hablamos de 21 barcos congeladores de la capital, de la ciudad de Huelva. Por lo tanto, es una importante industria que genera mucho trabajo y que las noticias que nos llegan son noticias preocupantes. Los recientes acuerdos, como el del Boquerón o la Sardina en las cuotas, también son asuntos que interesan al PSOE, por lo que llevarán varias medidas al Parlamento de Andalucía para intentar mejorar la situación.